Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Murgaldi, vivo en el municipio del Socorro y quiero hacerles una invitación muy especial a todos los jóvenes a que participen en la Semana de las Juventudes, la cual se va a estar realizando del 10 al 15 de agosto, donde van a estar haciéndose diferentes actividades en las que podrán gozar, divertirse y conectarse, sobre todo con la Gobernación Siempre Santander. Gracias.